desde Ciudad Valle San Luis La Tormenta Tropical, Grupo Nube Negra, presenta para todos ustedes su primer volumen. DJ Cris, ochenta y cinco. 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 Andale, Irenes, allá está bien 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 Y esta es la concha Para que todo el mundo Andale, Irenes, allá está bien 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 Y aquí estamos Andale, Irenes, allá está bien Andale, Río, mi amor Anda, vestíbulo de Matamoros Con su vez Con su vez Así es ese pelo Sí, señor Y como siempre Solo Nube Negra En la cumbre Solo Nube Negra Y estamos en la línea del éxito Llegó La cocosa Y viene bailando Bailando Con ritmo y sabor Ánimo, ánimo ¿Y cómo le dicen? La jugosa Ay, pero ¿por qué? Porque ha de ser Ja, 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 ja ¡Ah! ¡Ah! Me quiere besar La jugosa Se la enviamos Para todos los ojos en corazón Mandale para toda la banda allá de San Luciano ¡Saludos! ¡Cuida! Y para todos los ojos en corazón ¡Ay, ay, ay! A los dirigentes de San Pedro también Allá en Chinampa ¡Vamos ahí! ¡Claro, claro! A ver que levanta la mano La raza que viene de Chinamba, Veracruz A ver dónde está la raza de Chinamba Ándale allá por la San Bíter Toda la gente que viene también por allá de la colonia Ávila Camacho Ciudad Naranjo, Veracruz Y esto te lo queremos dedicar a ti Mi Dios, aunque muy lejos estés En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria encantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su cabla llegó Si usted puede sacarme, yo con usted me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró El pobre como pudo, los alabres rompió Y la ingracción calandria después que la sacó A luego se vio libre Voló y voló y voló Qué triste es perder un amor Más triste que nada está en esta soledad Yo sigo sufriendo Y ella nunca regresó Y el pobre gorrioncillo todavía la siguió A ver si le cumplían lo que le prometió Y la ingrata calandria eso le contestó A usted no lo coloco, mi presa he sido yo Y ahora en esa jaula pendiente de un balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor Nunca va a volver Aquí la sigo recordando Agarraditos de la mano Vámonos a vivir juntos Tuyo la felicidad Agarraditos de la mano Vámonos Vamos a amarnos de verdad Con mi me quiere Yo te quiero Vente ya Tú me das amor Yo te doy mi corazón Aunque hay envidia Porque siempre hacía Nos vamos a querer Con mi me quiere Yo te quiero Vente ya Tú me das amor Yo te doy mi corazón Por eso quiero estar siempre cerca de ti Podemos cantar esta canción Agarraditos de la mano Vámonos A vivir juntos Tuyo la felicidad Agarraditos de la mano Vámonos Vamos a amarnos de verdad Y nos vamos al baile Todos, todos Agarraditos de la mano Pero con amantes del trópico Agarraditos de la mano Vámonos A vivir juntos Tuyo la felicidad Agarraditos de la mano Vámonos Vamos a amarnos de verdad Con mi me quiere Yo te quiero Vente ya Tú me das amor Yo te doy mi corazón Aunque hay envidia Porque siempre hacía Dice Nos vamos a querer Con mi me quiere Yo te quiero Vente ya Tú me das amor Yo te doy mi corazón Por eso quiero Estar siempre cerca Todos cantar esta canción Agarraditos de la mano Vámonos A vivir juntos Tuyo la felicidad Agarraditos de la mano Vámonos Vamos a amarnos de verdad Vamos a amarnos de verdad Allá en la playa desierta Se oye del llanto Un rumbo Un rumbo Un rumbo Allá en la playa desierta Se oye del llanto Un rumbo Es una milla desierta Es una milla desierta Es una milla desierta Está esperando un pescador Es una milla desierta Está esperando un pescador Y ya se que se llanto No llores más Mira que el pescador Pronto volverá Pero pasó mucho tiempo Y el pescador Y el pescador sin llegar Y el pescador sin llegar Y llena de sentimientos No dejaba de llorar Y sin saber lo que hacía Se arrojó también al mar Y ya se crece el llanto No llores más Mira que el pescador Pronto volverá Niña se que ese llanto No llores más Mira que este es el precio Que cobra el mar Tongo leadito Tongo leadito Y va para ti Leticia Oye Leticia Ya no seas ingrata Te peña siempre en hacerme sufrir Si por entonces ya sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por entonces ya sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye Leticia Lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión por tus labios rojos Extraño el calor de tu cuerpo hermoso Pero extraño más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Alguien Leticia Que ya no seas ingrata Te peña siempre en hacerme sufrir Si por entonces ya sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por entonces ya sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye güerita lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Y si regresas Te daré el beso más hermoso de mi vida Chiquita Qué bonita te ves Con tu vestido blanco Cuando vas por la calle Todos te están silbando Qué bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces una rosa Y yo te estoy cortando No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Porque de celos ya me estás matando No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Porque de celos ya me estás matando Que bonita te ves Con tu vestido blanco Cuando te llevo al cine Todos te están silbando Qué bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces un castillo Y yo te estoy mirando No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Porque de celos ya me estás matando Ay amor No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Porque de celos ya me estás matando Ay amor Ándale, no por favor Ándale, chiquilla Y ahora el saludo es Para todos los pescadores Allá por Altamar compadre Ya los pescadores salen a pescar Los huachinangueros salen a pescar Los camaroneros salen a pescar Y yo con mis redes me voy a pescar Y yo con mis redes me voy a pescar Hoy yo tengo ganas De irme en el Altamar Para ir tirando Mi redes al mar Los peces me esperan Allá en Altamar Los peces me esperan Allá en Altamar Me esperan bailando y saltando en el mar Me esperan bailando y saltando en el mar Anda Anda pescador ¡Vaya! ¡Vaya! Ya los pescadores salen a pescar Los huachinangueros salen a pescar Los camaroneros salen a pescar Y yo con mis redes me voy a pescar Y yo con mis redes me voy a pescar Hoy yo tengo ganas De irme en el Altamar Para ir tirando Mi redes al mar Los peces me esperan Allá en Altamar Los peces me esperan Allá en Altamar Me esperan bailando y saltando en el mar Me esperan bailando y saltando en el mar Señoras y señores Señoras y señores Nuevamente El ritmo y el sabor tropical Amantes del trópico Presentan a usted Su más reciente producción Protegido con la firma y el sello De Producciones AGM Pero que rico Cuando yo vi bailar rosa Se movió esta guapachosa Cuando yo vi bailar rosa Se movió esta guapachosa No dejaba de bailar Buena rosa pa' gozar No le gusta charandear Buena rosa pa' bailar Quiere la rosa la de Reynosa Esta charanga como la moza Quiere la rosa la de Reynosa Esta charanga como la moza Quiere la rosa la de Reynosa Cuando yo vi bailar rosa Se movió esta guapachosa No dejaba de bailar Buena rosa pa' gozar Como le gusta charandear Buena rosa pa' bailar Quiere la rosa la de Reynosa Esta charanga como la moza Quiere la rosa la de Reynosa Esta charanga como la moza ¡Rau! ¡Uy! Estos son los mismos pasitos ¡Upa, compadre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 compadre! ¡Para todos los pescadores! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hasta ahora! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Para todos los nos manos! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Encimo! ¡A los papáres! ¡Yeah! ¿Y cómo no mueve el pajarillo, primo? ¿Y cómo se mueve? ¡Oh, saboncitos! ¡Claro, claro! ¡Upa! ¡Ey! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ey! 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 La música de Nube Negra 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 Nube Negra La música de 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 Nube Negra Tú eres en mi vida, la cosa más buena, la cosa más bella Sirena Azul Que es en la oscuridad, sirena azul en mi corazón Fue el día en que llegaste tú, y el día en que llegó mi amor Por eso mi sirena, nena, tú eres un alma de Dios, canción Tú eres en mi vida, la cosa más buena, que en mi amor brilló Sirena, eres amor, sirena Tú eres en mi vida, la cosa más buena, la cosa más bella Sirena, tú eres amor, sirena Tú eres en mi vida, la cosa más buena, la cosa más bella Sirena ¿Se puede bailar? Pero con los amantes del tráfico, rico y sabor No me gusta el valor, no me gusta de mí ¡Para qué gua! Tú eres en mi vida, la cosa más bella Yo no me gusta el calor, chico y sabor ¡Fuera la cosa más bella, la cosa más bella ¡No me gusta el calor! Y ahora ya voy a bailar ¡No me gusta el calor! ¡Vá, pero con los amantes del tráfico! Tres no me gusta el calor Amantes del Trabajo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ochenta y cinco!